Mi ciudad es un espacio donde habitan los recuerdos Es un tiempo suspendido, cerquita de mis afectos Mi ciudad es tan pequeña y tan grande al mismo tiempo Por sus calles mal trazadas yo fui gastando mis sueños Fui trepándome a la vida, fui deshojando mis miedos En su piel envejecida mi historia se fue escribiendo Mi ciudad tiene esas cosas que en otro lado no encuentro En cada esquina un amigo, en cada plaza un recuerdo Y mis huellas dibujadas en su pecho de cemento Mi ciudad tiene esas cosas que en otro lado no encuentro Mi ciudad no es la más grande Mi ciudad no tiene puertos No la visitan marinos y nadie le escribe versos Mas, como buena mujer tiene un amor muy secreto Alguien que con sus caricias fue modelando su cuerpo Aunque la besa con furia es un amante perfecto Y es un romance de siglos entre mi ciudad y el viento Aunque no brillen sus luces, aunque envejezca en silencio Aunque su dulce pobreza siga golpeando mi pecho Cada marca tiene esas cosas que en otro lado no encuentro Mi ciudad tiene esas cosas que en otro lado no encuentro En cada esquina un amigo, en cada plaza un recuerdo Y mis huellas dibujadas en su pecho de cemento Mi ciudad tiene esas cosas que en otro lado no encuentro La, 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 la 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 la... La la la... La la la...